Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré Esa paz que busqué Solo en Él encontré La felicidad Música Unidos, unidos En su nombre unidos Unidos, unidos En su nombre unidos Pues en este mundo Paz y amor tendremos Pues en este mundo Allí amor tendremos Unidos, siempre unidos Tomados de la mano Y iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y el mundo entonces sabrá Que tú eres Dios Que tú eres Dios Y el mundo entonces sabrá Que tú eres Dios Y el mundo entonces sabrá Que tú eres Dios Y el mundo entonces sabrá Que tú eres Dios Y el mundo entonces sabrá Que tú eres Dios